Hola, hola, qué tal amigas y amigos, bienvenidos a Ya de Hogar y Más. El día de hoy les traigo esta hermosa manualidad, espero les guste. Son unos guajolotes o pavos, como ustedes les llamen. Vamos a estar utilizando estas piñas de pino. En algunos lugares le llaman semilla de pinos. También vamos a estar utilizando la figura de un guajolote. Palitos, plumas, yo voy a utilizar plumas reales de guajolote, unas tablitas, pintura acrílica, tijeras, pinceles, pistola de silicón. Vamos a empezar pintando nuestras piñas, yo voy a pintar blancas y negras. Una vez ya pintadas, las vamos a dejar secar. Para continuar con nuestra manualidad. Vamos a recortar nuestras figuras que imprimimos con la cabeza del guajolote. En este caso yo tengo unas grandes que son para el macho y unas chicas para la hembra. Entonces le pegamos foamy de esta manera con pegamento. Y vamos a recortar nuestra figura por ambos lados. Y vamos a recortar el excedente de foamy. Como pueden ver voy a pegar ya la cabeza del guajolote, este es el macho, porque es más grande, la piña es mucho más grande. Y ese mismo procedimiento vamos a hacer con la hembra. Para la cola vamos a partir nuestras plumas. Vamos a pegar de esta forma la cola. Estaré utilizando estos palitos para las patas, lo cual voy a lijar para quitarle las orillas. Y dejarlos a la mitad. Vamos a pegar con silicón. A mi tablita le hice estos dos agujeritos para meterle las patas y que se pueda sostener, es como una base. Como pueden ver ya quedó. Solo vamos a pegarle aquí para que ya no se nos despegue. Le vamos a poner unas gotas de silicón. Para que quede fijo. A la hembra le vamos a hacer un nido. Yo se lo voy a hacer con heno. Este heno se da en los árboles. Y lo vamos a pegar con mucho silicón para que no se despegue. No se olviden dejarme en los comentarios a ver que les pareció esta hermosa idea para hacer un pavo. Es muy fácil y económico. Es muy fácil y muy económico. Y así me despido de ustedes amiguitos. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.